Este día se dio a conocer a través de una publicación del Departamento de los Estados Unidos a través de la Oficina de Asuntos Consulares que Quintana Roo se mantiene en la categoría 2 de los warnings que alertan a los turistas norteamericanos de las precauciones de viajar al estado, aunque en esta última actualización ya fue excluido el tema de los secuestros al bajar el índice de manera drástica, por lo que el estado avanza en materia de seguridad con la finalidad de cuidar a los visitantes. Ante ello, el secretario de seguridad ciudadana de Benito Juárez, José Pablo Matei Cruz, dio a conocer que hay una excelente comunicación con las autoridades de Estados Unidos por lo que se trabaja de manera coordinada para garantizar la protección de sus visitantes. En ese tema estamos trabajando muy coordinadamente también con la Embajada de Estados Unidos, tenemos contacto directo y de verdad que hemos atendido una diversidad de situaciones con personal de Estados Unidos que se han tenido alguna problemática aquí en Benito Juárez. Me parece el secuestro ha ido en bajada, o sea, no tenemos aquí incidencia afortunadamente, yo creo que por eso son los temas de retirar ese peldaño aquí a Benito Juárez. Al respecto, la presidenta municipal de Benito Juárez, Anapati Peralta, señaló que todo es gracias a las buenas gestiones que se tienen con los tres órdenes de gobierno, aunque dio a conocer que Cancún es una ciudad segura por lo que seguirán avanzando para que la Embajada la pueda quitar los warnings que se tienen. Hemos tenido, y esto es el resultado de la coordinación que tenemos con todos los niveles de gobierno, con el gobierno del estado a quien le agradecemos el apoyo, también con las fuerzas federales y también la comunicación que es fundamental tanto con el consulado de Estados Unidos, con la consul Dorothy, como también con el embajador. El embajador estuvo hace unas semanas aquí en Cancún, donde él mismo dijo que él vacacionaba aquí en Cancún, el porcentaje y la probabilidad de que a un turista le pase algo en nuestro destino es muy muy baja, es muy baja, hablamos de menos del 1%, entonces realmente Cancún es un destino seguro para todos nuestros visitantes. Justamente el día de ayer la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, hizo la entrega de 66 unidades para el municipio de Benito Juárez con la encomienda de trabajar fuertemente en temas de seguridad y poder bajar los índices que se tienen. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivision, Joel Paul.